Y bueno, desde el 30 de septiembre, fecha en la que se cerró el Congreso, se han publicado un total de 54 decretos de urgencia. El asunto empieza a preocupar, no por supuesto que en todos los casos, pero sí en algunos de manera muy puntual. La pregunta de fondo en esos casos que empiezan a preocupar es la misma. Se están cumpliendo con los requisitos básicos como establece la ley para que se dé un decreto de urgencia. En esos casos puntuales, responden a una necesidad imperiosa. Estamos frente a leyes impostergables. Vicky Zamora y Crencia Loaiza revisaron algunos de estos casos y este es su reportaje. Decretos de urgencia han sido utilizados para convertir ofrecimientos a la nación en promesas cumplidas. Para ello, el Seguro Integral de Salud afiliará independientemente de la condición socioeconómica a toda persona que no cuente con el Seguro de Salud con la finalidad de garantizar el derecho humano a la salud. La promesa se hizo realidad con este decreto de urgencia, pero más allá del papel y de los sueños de una nación por acceder a servicios de salud, ¿qué garantiza a los actuales y a los nuevos asegurados del CIS que tendrán medicinas, pero sobre todo que tendrán una oportuna atención? La medicina es para acá, es muy pobre, este mes está lleno de la aprobación, a fin de este mes está lleno de la aprobación. Lo que preocupa es si es viable y cómo hacer, debería asegurarse a una salud de calidad y en forma oportuna y esa viabilidad lastimosamente requiere de un presupuesto y este decreto de urgencia no establece un presupuesto, establece que con los recursos que ya hay, no hay algo adicional, se deba tener el acceso universal y eso en este momento no creo viable sin presupuesto. Sin parlamento de por medio, el Ejecutivo tiene facultades para legislar, para emitir decretos de urgencia que tienen carácter de ley, decretos que deben responder a una necesidad imperiosa del país, a una verdadera urgencia nacional, leyes impostergables, inaplazables. Ha cumplido con esos parámetros todo lo promulgado por el presidente Vizcarra hasta hoy. Por ejemplo, uno de los decretos de urgencia muy cuestionados es la ley del cine. ¿Cuán urgente o prioritario ha sido para el Ejecutivo, digamos, que se dicte este decreto? Claro, la denominación de decreto de urgencia no está aludiendo a que solamente se puede legislar por situaciones de emergencia, ¿no? Y ciertamente la ley del cine es una ley necesaria, pero claro, la importancia o la urgencia no es precisamente la que espera la ciudadanía, ¿no? ¿Hubo un exceso ahí del Ejecutivo al dictar este decreto de urgencia? Yo creo que sí, habiendo otros temas que quizás son más urgentes o más necesarios. En total, 54 decretos de urgencia han sido publicados por el Ejecutivo, mientras no ha existido Parlamento. Las materias no solo se han limitado al ámbito económico y financiero, sino que también se han promulgado decretos de urgencia vinculados a salud, educación, cultura, transporte. Yo dividiría los decretos de urgencia en dos tipos. Aquellos que tenían cierto nivel de consenso o que no requerían una gran deliberación y los que requieren o requerían una gran deliberación que no había. Ahí hablamos de casos de educación, casos de salud, casos de transporte, entre otros. ¿Son temas que no se solucionan con un decreto de urgencia? No solo no se solucionan, sino que en el momento en que tú no abriste el debate, probablemente te has perdido de incluir parte de cosas que has podido solucionar si tú hubieras escuchado a los grupos de interés afectados. En el medio centenar de decretos de urgencia, se han camuflado cuestionables disposiciones que ya tienen carácter de ley y que han sido promulgados sin debate, sin un análisis técnico de sostenibilidad. Todos los detalles, aquí, en Panorama. Dada la crisis política que vive nuestro país, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso. Cuando se produce este interregno parlamentario, o sea, cuando el Congreso ha sido disuelto, el Ejecutivo asume la labor legislativa. En ese caso, ya las materias no se circunscriben a lo económico y financiero, pero evidentemente, esa facultad de emitir decretos de urgencia, o en buena cuenta, de legislar, tiene que ser aplicada de manera restrictiva y solo en casos que las circunstancias lo ameritan porque es necesario o imprescindible. O sea, que no es sano ni es, diríamos, correcto que el Ejecutivo entienda que en este periodo puede legislarlo todo, aun cuando no fuera urgente. Promulgar leyes es función del Congreso y no del Ejecutivo. El gobierno de Martín Vizcarra, sin embargo, tiene hoy la facultad de emitir decretos de urgencia que tienen rango de ley. Facultad que termina con la instalación del nuevo Parlamento. No se van a agarrar decretos de urgencia en exceso, tienen que ser muy ponderados porque estos van a ser posteriormente fiscalizados por el nuevo Congreso. Juan Mesurado, y ponderado ha sido el Ejecutivo al momento de hacer uso de esta facultad. Finalmente nos ha llevado a un acuerdo que nos ha llevado a la suspensión del paro que tenían programado para el día de mañana. Bueno, hemos conocido a través de un tuit que se suspende el paro de transportistas que han llegado a un acuerdo ustedes con los transportistas sobre la devolución del impuesto selectivo al consumo. Los transportistas pedían que se devolviera el 100% de ese impuesto. ¿A qué porcentaje han llegado ustedes? ¿Cuál es el acuerdo? Bueno, el acuerdo que hemos llegado, después de una intensa jornada, en realidad comenzó hace 45 días, y que tuvo su culminación hoy, se ha llegado al 53.6%. En febrero del 2018, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, se comprometió con el gremio de transportistas a devolverles el 53% del impuesto selectivo al consumo por la adquisición de diésel B5 y B20, los más contaminantes. Es decir, el Estado premiará a los transportistas que utilicen combustible nocivo para el medio ambiente. Antes de tener un conflicto social con los transportistas, el Ejecutivo prefirió ceder a las cuestionables demandas que atentan contra el medio ambiente. El Congreso ya había derogado la ley. No era posible que el Estado implícitamente subsidiera combustible altamente nocivo. El Ejecutivo, sin embargo, con la facultad que tiene hoy para legislar, emitió un decreto de urgencia para que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, pudiera cumplir su promesa. La única justificación que se ha dado ahí es que el combustible es una gran parte del costo, que es obvio en el transporte, y que si tú liberas parte de este costo vas a poder incentivar las inversiones en seguridad. Esto es absurdo, ¿no? Es absurdo porque nada te garantiza que ese monto liberado vaya a ser invertido en mayor seguridad. No son objeto de cuestionamiento los decretos de urgencia vinculados al destrabe de proyectos, a la aprobación del presupuesto fiscal o a la promoción de la inversión pública. Pero, en medio de ese grupo de medidas, existen otros que son debatibles. En esta ley también se ha propuesto que las farmacias y boticas privadas tengan la obligación de ofrecer al público medicamentos genéricos de calidad. Tenemos el derecho de estar informados para poder elegir. A través de un decreto de urgencia, el Ejecutivo legisló en esta materia, lo que no dijo el presidente es que para solucionar los problemas de desabastecimiento de medicinas de los hospitales del Estado, se le está encargando a Cenares, entidad adscrita al Ministerio de Salud, las compras, las adquisiciones de medicamentos y equipos médicos, que abastecerán a los hospitales del MinSA, E-Salud y Fuerzas Armadas. ¿Y cuánta experiencia tiene Cenares en adquisición de medicamentos o de insumos médicos o de máquinas de rayos X? A esta magnitud no tiene la experiencia. Sabemos que quieren hacer toda una reestructura, reingeniería, pero estamos hablando desde comprar fuera, que es un nojado de muchos años para la industria privada. El comprar fuera no es que tú vas y lo pides por Amazon y te llega el medicamento. No, tienes que verificar, hacer las visitas de control, verificar que el laboratorio es adecuado, que tenga los estándares de calidad, porque luego tienes que hacerlo post-venta y entonces al tener toda una estructura muy compleja, hoy no tiene Cenares para esa parte y tampoco tiene la de distribución. ¿Cómo se va a fortalecer a Cenares? Es la pregunta. ¿Cómo logrará el Estado que esta institución logre los objetivos planteados? Hace solo algunos meses, Cenares tuvo que destruir micronutrientes vencidos que combaten la anemia, productos que no fueron entregados a pesar de la alta necesidad que existe en el país. En total, 2 millones 272 mil soles fueron llevados a la hoguera, que garantiza ahora, más allá del papel, que Cenares podrá cumplir con la misión encomendada. Estos secretos, al ser muy técnicos, digamos, estas normas, al ser muy técnicas, necesitan una discusión en ambientes técnicos, de todos los que intervenimos en el sector salud. Y es una discusión, no de una semana, es una discusión larga, donde todos los que intervienen y los expertos deberíamos dar opinión para llevar de forma adecuada a estos procesos. Y no a través de urgencia, no tenían esta magnitud de urgencia. El Seguro Integral de Salud colapsa. Los asegurados a diario viven mil peripecias para ser atendidos. No hay a ver, es casi que está. Este es el listo de medicinas que nos han presentado, no hay nada, miren. Pero si no, ¿qué lo voy a dar? Faltan medicinas, citas médicas, equipos operativos, personal especializado. El Ejecutivo, sin embargo, no ha puesto el foco en solucionar los problemas actuales, sino que ha hecho un nuevo anuncio que está vinculado a una promesa realizada por el mandatario en el último mensaje a la Nación. El Seguro Integral de Salud afiliará, independientemente de la condición socioeconómica, a toda persona que no cuente con Seguro de Salud, con la finalidad de garantizar el derecho humano a la salud. El CIS tiene un presupuesto limitado para un número de personas, un presupuesto que podría calcularse a 100 soles por asegurado. Hoy puede ser menor y con eso no se puede hacer mucho. Hay que aplaudir el aseguramiento universal de la salud, la inclusión de nuevas poblaciones al Seguro Integral de Salud, pero de calidad. Se trata de eso, de calidad. Necesitamos que las personas se atiendan bien. Son personas, no son objetos que no van a atenderse. Y que cuando uno va y no encuentra el medicamento, no tiene mucho sentido decir que hemos asegurado a la población. Hasta el año pasado, 17 millones de peruanos estaban afiliados al CIS. El Estado destinaba para ellos 1 millón 700 mil soles. Es decir, la cobertura anual por cada asegurado no llegaba ni a los 100 soles. ¿Cómo entonces se atenderá a 4 millones de nuevos afiliados? ¿Se puede decir que algunos de estos decretos de urgencia han caído en el populismo? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero no puede, por ejemplo, emitir normas que no respondan a una necesidad, a una imperiosa necesidad. Solo aquello que sea imprescindible y que no puede esperar a que el Congreso se reinstale. Todos los entrevistados coinciden que el debate es primordial cuando se legisla en temas de vital importancia para el país. El Parlamento dicta las leyes y cuando no está en funciones o ha delegado facultades el Ejecutivo, pues la hace el Ejecutivo. Pero eso no quita que el ciudadano, que es parte también de la sociedad política, opine. Y por eso hay, en el procedimiento parlamentario, también se invita a expertos o a gremios que ven su opinión en la elaboración del anteproyecto. Y eso es lo que no tenemos, porque el Ejecutivo aprueba el decreto de urgencia sin un debate o un conocimiento previo. El presidente ha anunciado que desembolsará 900 millones de soles para que se implemente la acogida de los 4 millones de asegurados. Lo que no ha dicho es cómo será sostenible en el tiempo atender a más de 21 millones de asegurados. ¿Cuánto se ha excedido el Ejecutivo en sus funciones? ¿Cuánto ha aprovechado la disolución del Congreso para promulgar decretos que ayudarán al gobierno a decir promesa cumplida, promesas que requieren análisis, sustento técnico y económico? El Parlamento estuvo discutiendo, estuvo aprobada en primera legislatura, pero en segunda no se aprobó y el Ejecutivo las ha aprobado, como el decreto de urgencia que regula las fusiones, el control de empresas cuando hay esta suerte de monopolio. En otros casos, como dice usted, la ley de promoción del cine, claro, es importante en la cultura, pero eso pudo esperar seguramente que sea dictado por el Parlamento habiendo otras necesidades urgentes de discutir y aprobar. Al no haber debate, solo el gobierno sabe qué otros decretos de urgencia están en camino. Definitivamente el Ejecutivo está legislando, sobre todo en los temas sectoriales, como si no tuviera control alguno. Será el nuevo Congreso el que evaluará, aprobará, modificará o derogará los decretos de urgencia promulgados por el Ejecutivo. Bueno, y esto, por supuesto, significa que además estas publicaciones van a continuar y eso también porque el presidente está facultado por ley para seguir promulgando decretos de urgencia hasta la instalación del nuevo Parlamento. Ojo, no cuando se busca la elección que será este 26, sino hasta que éste se instale y empiece a cumplir con sus funciones. Como se ha resaltado en el reportaje, pues hay sectores como los productivos, de inversión o temas de destrabe que requieren, por supuesto, que sean dados probablemente. Sobre eso no hay ni cuestionamiento ni crítica, pero sí en otros, como se ha visto, en los que, por supuesto, lo que ha faltado precisamente es el debate y el requisito básico, la urgencia, una urgencia que no ha quedado sustentada. Y como decíamos, no se buscó por lo menos el consenso de diversas posiciones en temas que habrían sencillamente podido esperar el próximo Congreso. Y bien, tal como...